¡Pie Pequeño! ¡Pie Pequeño! ¡Pie Pequeño! ¡Pie Pequeño! ¡Pie Pequeño! ¡Ah! ¡Miren! Son las guayas de Pie Pequeño. Debe estar cerca. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien hecho, Spike! Eso es difícil de ver con tantas guayas de filosos alrededor. ¿Filosos? ¡Ah! 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 ¡Mira, Eta! ¡Ah! ¡Es el agua movediza! ¡Mis amigos y yo la buscábamos! ¿En serio? ¡Está bajo la tierra! ¡Por eso no la habíamos encontrado! Apuesto a que si seguimos esta agua, nos llevará directo a la montaña de fuego. ¡Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar a mis amigos! ¡Mmm! ¡Pero cómo! ¡Pueden estar en cualquier lugar! ¡Es gracioso! ¡Es como si los escuchara! ¡Eta! ¡¿Puedes subir?! ¡Mi ala está un poco quemada! ¡Pero puedo tratar! ¡Mmm! 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 ¿Y ahora qué? ¡Rompe eso! ¡Ok! ¡Mmm! 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 ¿Ustedes son acaso amigos de... Pie Pequeño? ¡Las amas! Él dice que vengan conmigo. ¿Qué hace un cuello largo bajo tierra? Es una historia interesante y me encantaría contárselas. Pero primero, tal vez deba alejarlos de ese filósofo. Querida, ¿te importaría darle a esa roca un pequeño empujón? ¡Claro que sí! ¡Más! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Pie pequeño! Hola, amigos Oh, Petri, extrañarte ¿También Spike y yo? Estoy muy feliz de que estemos juntos Yo nunca debí dejarlos Sí, bueno, tal vez nadie debió irse Lo siento, Pie Pequeño También yo